La diputada Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso, destacó que es positiva la medida de horario invernal que implementará la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para las escuelas de educación básica. Pues las medidas, las de siempre, las acostumbradas, ropa de abrigo, de ser posible cubrebocas, yo creo que es importante esa parte, al menos cuando yo me siento agripada lo primero que hago es ponerme el cubrebocas, ¿por qué? Porque me protejo yo y protejo a los demás, entonces también ropa de abrigo no nada más en la parte superior, también ahora sí completa, pantalón y camiseta, para mí sería lo deseable y sobre todo las vacunas que ellos deben tener porque a veces los menores no son vacunados en tiempo y forma, pues yo creo que es importante porque la prevención siempre será lo mejor. Gracias.